Los suplementos alimenticios son una excelente fuente de nutrientes que mejoran la salud del ejemplar que los consume. Cada vez más propietarios responsables están utilizando suplementos para sus perros, mejorando su estado fisiológico, previniendo enfermedades y logrando que vivan por más tiempo. Las tabletas masticables Gold de la línea Complete Fancy Pets Medical Solutions son un suplemento formulado con calcio, fósforo, vitaminas y ácidos grasos esenciales. Están especialmente diseñadas para cubrir las deficiencias alimentarias o cuando los requerimientos de estos nutrientes aumentan por determinadas condiciones fisiológicas. Primero te explicaremos la importancia de estos nutrientes y luego te diremos en qué casos pueden emplearse. ¿Para qué sirve el calcio y el fósforo en el perro? Las funciones y los mecanismos de regulación de calcio y fósforo están muy relacionados. Ambos se encuentran en cantidades significativas en el organismo, formando parte de la estructura de los huesos. Adicionalmente, ambos participan en varios procesos metabólicos. El calcio está implicado en la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción muscular, la coagulación sanguínea, la función cardíaca, la permeabilidad de las membranas celulares y en algunos sistemas enzimáticos. El fósforo forma parte del ADN, RNA y las membranas celulares e interviene en diversas reacciones para la obtención de energía. La vitamina D participa en la regulación y metabolismo de estos minerales, interviniendo en el desarrollo y mantenimiento del tejido óseo. La vitamina C participa en el proceso de formación de colágeno que forma parte de diversos tejidos, entre los que destaca el tejido óseo y conjuntivo. Las vitaminas B1 y B6 participan en el metabolismo de los carbohidratos, ácidos grasos, ácidos nucleicos, esteroides y aminoácidos. Los ácidos grasos omega 3 y 6 se han reconocido como importantes nutrientes que mejoran la condición de la piel y el pelaje. En conjunto, estos nutrientes mejoran el desarrollo y el estado de salud de nuestro perro. A continuación te diremos en qué casos específicos se recomienda la administración de las tabletas Complete Growth. ¿A qué perro se recomienda administrar Complete Growth? Es ideal para aquellos casos en donde la dieta es deficiente de calcio y fósforo en perros sanos de cualquier edad, o bien cuando la demanda de estos nutrientes aumenta siendo una elección en cachorros en crecimiento, hembras gestantes, hembras en actancia o perros con fractura bajo tratamiento médico. ¿Cómo se deben administrar? Recuerda que el producto debe estar sellado y no debe presentar alteraciones. Una vez que retires la tapa, levanta el sello protector y toma las tabletas necesarias de acuerdo con el peso de tu perro. Debes proporcionar diariamente una tableta por cada 10 kilogramos de peso. Gracias al atractivo sabor de las tabletas, pueden ser administradas solas o con el alimento, siendo fácilmente consumidas por el perro. Recuerda no administrar una cantidad superior a la recomendada, ya que podría resultar perjudicial para la salud de tu perro. Si tu perro está enfermo o sospechas de una deficiencia nutricional, no olvides consultar a tu médico veterinario. Danos like, comparte y suscríbete a nuestro canal.